Te he aprendido de tus labios solo amor Con palabras de ternura y comprensión Mujer, tu me viste nacer, tu me viste crecer, tu me viste llorar Mamá, tu me has dado verdad, que yo sigo siendo un niño para ti Mamá, yo te quiero decir, que este que hoy ves aquí, yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel, huella hacia aquel ayer, que te hicieron mujer Mamá, dulce amor de verdad, que yo sigo siendo un niño para ti Mamá, dulce amor de verdad, que yo sigo siendo un niño para ti Y yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Mamá, tú me has dado bondad 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 Mamá, tú me has dado bondad